Oh amor, que te quiero ver Que ya son muchos días, estoy harta de las fotitos y de los audios De Skype, de verte pixelado Que te quiero ver, vamos Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Me estoy quedando flaco de no comerte a besos Me estoy volviendo loco de tanto confinamiento Me estoy quedando flaco de no comerte a besos Me estoy volviendo loco de no pasar más tiempo Con ese culo bueno que me encanta Noche de centro y de cerveza en lata Es la sonrisa lo que me delata Estoy en el pasillo de las marcas blancas Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Verán los muelles cuando pase por tu cama Cuando esto acabe y podamos movernos las caras Verán los muelles cuando pase por tu cama Cuando esto acabe y podamos movernos las caras Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer Vamos a los congelados, cada uno suelao No, no, nos hemos tocado Amor, me ha contagiado Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Oye cariño, quedamos en el Mercadona Avísame y bajo ya a la misma hora Verán los muelles cuando pase por tu cama Cuando esto acabe y podamos movernos las caras Verán los muelles cuando pase por tu cama Cuando esto acabe y podamos movernos las caras Me muero de ganas Yo ya no sé qué hacer 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 Amor, te quiero ver Tú se me estás haciendo muy pesado ya Con los audios, las positivas, el Skype Que te quiero ver, vamos Amor, te quiero ver Gracias.